A ver, ¿qué pasa con el tabaco? ¡Boh! Lo dejé hace sobre 5 años y ahora me he enviciado en esto y no hay manera ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Hoy han empezado los runnings fanfaneros y han empezado en Gijón Van a estar durante toda la semana mañana a las 7 de la tarde Estamos en León, dejo el link aquí abajo porque hasta el miércoles de la semana que viene que acabamos en Pamplona pasamos por Valladolid, por Burgos Logroño, etcétera, etcétera Entonces hoy el running empezaba aquí y venía muy feliz yo porque hacía un sol que flipas y he grabado de todo y de repente miro y veo que en la tarjeta le estaba pasando algo y que todo lo que había grabado a la mierda Así que después de un día corriendo con un centenar largo de personas por aquí por Gijón, esto es lo que ha quedado grabado A ver, chaval, que tienes al sensei aquí que te está vendiendo ¿Qué ha pasado? Hubo que hacer ahí unos arreglos en el quirófano desprétesis de cadera Joder Y aquí estás dándonos caña a todos, eh Más, caña no pero haciendo sufrir un poco, nada más ¿Cuánto hace de esto? Dos años En un año fueron las dos Joder ¿Y la recuperación dura o qué? No, no Súper llevadera Las muletas a 15 días ya empezaba a soltarlas La mejor sensación que tuve fue el día que me monté en la bicicleta y di las primeras pedaladas El aire ese que se siente Se me pusieron los pelos todavía Y bueno Dije algo Algo hay que hacer Más de lo que hacía Dije bueno Habrá que hacer triadones Ya que no sé nadar Ya que estamos Ya que no sé nadar Y la carrera no es muy buena Pues Pues hacemos triadones Míralos Los cabrones Todo se hacía A ver A ver ¿Qué cojones está pasando? ¡PAL OTRO LAO! ¿Qué es para el otro lado esto coño? Ya que me podía morir tranquilo ¿Y si? Por todo lo que conseguí este año ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esto? Pues de todo Desde conseguir Plaza para el Ironman de Ro Conseguí en autocaravana de Estudias Un viaje alucinante Con dos cojones Exactamente Y con las parejas además Y con las parejas Ahí está Conseguir acabarlo Que fue duro de cojones también Pero hay que ir Parece la pena Dicen eh Dicen que a Roat hay que ir sí o sí Por organización Por todo Voluntarios El pueblo buscado con uno Hay que vivir una vez la vida Venga Y luego aparte La semana pasada Fui a ver a los Aurin Sí Ahora te conozco a ti Sí Solo me faltan los gemeliers Me cago en la puta Te faltan los sanjuaners Los sanjuaners Tienes un sanjuaner Y te falta el otro Ahora Falta la merce Que somos como una especie de gemeliers Pero en más cortitos Sois mucho más mejor Claro Oh mi querido Mi querido Esas dos hermanas buenísimas ¿Dónde está Teresa? Pues anda por el muro ¿Verdad no es no verla? Bueno Teresa es vuestra madre Que os apuntasteis a correr con ella Y resulta que la tía va Y queda segunda Segunda es su categoría Así O sea Pipa pipa Este año Que luego volvió a quedar segunda Pero la anterior A 50 metros Se cayó Se partió un dientes Y a ¿Qué dices? Sí A comer sopitas A comer sopitas Ahí ligerito Y para coger el tipo Y me has dicho que tenía 68 tacos Sí Y ahí corriendo con una bestrabata Como una jabata Bueno aquí Ahora las hermanas Tenéis que dejar el pabellón bien alto Hombre Hombre A ver que no se diga Que vuestra madre os da candela No, no, no No Y no ha salido ni uno guapo tú Pues ya es raro eh Ey va ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien eh Oye es que soy del grupo Sí Del grupo de darle a A la caña No, ahí está Cuando no ha salido ni uno Es que se puede ir a las que te coño ¿Qué dices? Y está saliendo aquí Madre mía Que parece Marilyn Monroe Soy así de crack Antes me he puesto a grabar Llevaba todo grabando Y no sé qué coño le ha pasado a la tarjeta Que no grababa una mierda Entonces aquí estamos con unos cuantos Madre mía que pinta de folladores Joder Que para una vez que aplauden digo hostia Hay que aprovechar Hay pocas cosas que me molen tanto Como salir a correr cuando llueve Una de las cosas que me gustan tanto Como correr cuando llueve Es hacer surf cuando llueve Y hoy no voy a poder hacer Porque no me he traído la tabla Pero mira tú Qué pedazo de vistas Yo creo que es un pecado Venir a correr por aquí Además si no son tus tierras Y no pararte Y no pararte A grabar un rato A mojarte los pies A oler a mar Y a disfrutar un poco Bueno hoy veréis Que el San Juan Mucho mucho ritmo No ha llevado Salen 14 kilómetros Que dices coño No está mal 1200 calorías Que no está mal Pero básicamente 8.42 el kilómetro Porque hemos parado más Madre mía Soy el puto amo Estoy aquí al lado del hotel Y tengo que poner el Google Maps Porque no tengo cojones de llegar Me he pillado el hotel más barato que he encontrado Para ahorrar un poquito Mira que envidia y que recuerdos Que por aquí están las marcas Que te llevan hasta Santiago Porque esto es parte Del camino de Santiago Y ahí de fondo Tenemos a un peregrino O peregrina Aún no lo sé muy bien Que se va a ir para ahí Con su perro ¿Para Santiago? Vengo de Santiago Ah y como ha ido Uff Guapo eh Guapo flipas Vengo caminando de Lisboa Hice camino portugués Ahora voy para Bilbao Hostia Yo quiero subir a Cimavera Para ser la credencial Y durmo fuera con el perro Ostras Y que Como lo lleva el perro El perro lo lleva de puta madre Y tú también te veo flipando Yo estoy cansado Que llevo 40 días caminando Ya ya Bueno La verdad que vengo cansado De verdad Pero si me vi ya está ahí al lado Ya Voy a tomar un vinito aquí Quiero descansar un poco Pues muy bien A disfrutarlo Gracias igualmente Venga buen camino Y buen camino a ti también Se portó muy bien Guapo guapo Se portó muy bien Guapo Gracias amigo Guapo Un placer Me alegro que me digan eso Claro que sí Buen camino A disfrutar Bueno Pues como quien no quiere la cosa 16,5 kilómetros Y ahora a editar el vídeo Mientras me pego una bañera Y a descansar un poquito Que mañana tocan 150 kilómetros de bici Hasta León con algún pertecillo Y a las 7 de la tarde Running en el Parador de San Marcos Con todos los que queremos Ha 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 ha